en mi futuro. No salgo a citas con chicos del trabajo. Vamos, no es una cita. ¿En serio? Entonces, ¿qué será? Averiguémoslo. Lo siento. Está bien. Usualmente se quita solo. Matthew, ¿podemos hablar? ¿Estás listo? Amigo. Estamos listos, señor Taylor. Gracias. ¿Puedes revisar esto? ¿Qué es esto? Dime. La lista de los más vendidos. Pensé que estábamos en el lugar dos. Estábamos, ahora es el catorce. Lo siento, señor Taylor, pero necesito que salga. Por supuesto. Gracias, no tarda. Amigo, pasamos del doce al catorce. No es la dirección que necesitamos para llegar al número uno. Y estos ridículos programas locales no nos sirven de mucho. ¿Y por qué hacemos entrevistas locales? Porque es todo lo que tenemos. Lo siento mucho, pero si no sale, van a comenzar sin usted. Sí, ya vamos, tranquila. Tenemos que poner tu rostro y nuestro mensaje en un show nacional. Punto final. ¿Por qué me dices esto justo antes de salir a una entrevista? Porque necesito que lo consideres. Por todos los cielos. ¿Podrían, podrían venir conmigo? Por favor, se los suplico. Sí, ya tienes que ir con ella. Se está volviendo loca. Acábalas, acaba con ellos, campeón. Sí, sí, gracias. Y tú necesitas un calmante o algo en tu vida. Estás loca. Adelante. Y ten cuidado con ella. Directo al escenario. Por favor, recibamos a mi invitado, Matthew Taylor. Te ves muy guapo. Muchas gracias. Tú te ves muy hermosa. Y tú cada día te ves más sensual. Este chocolate me lo llevo a mi casa. Se los juro. Tomaré eso como un cumplido. Claro que sí, porque no se lo digo a todos, para que lo sepas. Muy bien, ahora ya lo sé. Ahora hablemos de tu libro, porque lo comercial era ayer y no sube parar. Gracias. Háblanos un poco de ti y de tu libro, por supuesto. De todo. Bien, Raquel, este es tu show. ¿Qué quieres saber? Hola. Lo siento, mi llamada se extendió. ¿Tan atrevido eres? Es tu show. Es un programa familiar. Es guapo. No, es divino. Háblanos del concepto. Claro que sí. Yo creo que el amor... Ha sido una buena semana. Es decir, nada ha pasado en realidad. Pero me siento bien. Por primera vez. En mucho tiempo. Se lo aseguro. Bueno, a veces nos encerramos en ciertos sentimientos y aunque esos sentimientos no sean cómodos como la tristeza o la depresión, están tan arraigados que se convierten en algo normal. Esa es una parte muy natural del proceso. ¿Crees que eso quizá es lo que te está pasando, Danica? No. Honestamente, creo que ya lo superé. ¿A qué te refieres con eso? Significa que estoy lista para dejar atrás mi divorcio y seguir con mi vida. Dejaré la terapia. Muy bien. Eso es bueno. Significa que estamos comenzando a progresar. ¿Comenzando? Como te dije al comienzo, la terapia es un maratón, no una carrera de velocidad. Bueno, mi seguro solo paga por una carrera de velocidad, así que... Me voy. Déjame borrarte de mi calendario. Ay, por Dios. Tienes mucha energía. Suficiente ejercicio por un mes. Gracias. Tengo una loca idea. ¿Qué? Te escucho. Pasemos todo el día de mañana juntos. Preparar el desayuno, haremos un picnic en la playa o podemos ir al teatro o a la matiné. Eso haría increíble. ¿Acaso tienes otros planes? Bueno, yo los tenía. Bueno, los tengo. Bueno, no te importa, ¿verdad? Claro que no. Solo bromeaba. Fue lindo, ¿no? Debería irme. No. Sí, sí, debo irme. No, no, no tienes que irte. Debo irme. Lizeth, en serio, no tienes que irte. En serio. Me divertí mucho. Ya conozco la salida. ¿Siquiera la llevaste a desayunar? Sí, ni siquiera se quedó a dormir. Desgraciado. Por favor, no digas nada. Ella fue la que salió ocurriendo. Yo quería que se quedara. ¡Claro que no! Nunca juzgaría a un amigo por sus acciones. Pero eres un experto en relaciones. Deberías tener una relación de más de un minuto. ¿Qué tal si te concentras en tu trabajo y yo me concentro en el mío? Prepararte para una gira en televisión nacional, ese es mi trabajo. La gente adora las controversias, Matthew. Y pronto comenzarán a indagar. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que comience una relación porque crees que es mejor para mi imagen? La imagen es lo más importante. No lo olvides. Gracias. Ya basta. ¿Ya basta qué? Deja de mirarme así. ¿A qué te refieres? ¿Es lo que hacen los papás? Sí, tienes toda la razón, pero... estamos en público. Oh, lo siento, lo siento. No quería arruinar tu imagen de chica grande. Lo siento. ¿Papá, eres tan cursi? Por favor, fue gracioso. Cursi. Yo creo que fue gracioso. Oye, oye. ¿Estabas viendo a ese chico? ¿En serio? Ya tengo trece. El... El treinta por ciento de las chicas de trece años ya tienen sexo. ¡Wow, wow, wow! Espera un minuto. Dime que tú estás en el otro setenta por ciento, señorita. Estaba bromeando. Solo es como el diez por ciento. Y sí, soy un ángel. ¡Date prisa! Diez por ciento. ¡No, no, no! Alía. Alía. Eso es una locura. Ah, sí, agradecele a tu tío por esta tontería. A mí me gusta. Espera, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Puedes verme en la vida real? Se lo compraré a mamá. Oye, cariño. No sé si sea una buena idea. ¿Qué tal si te dijera que mamá y George tienen problemas y que necesita recuperarse de su corazón roto? ¿En serio? ¿Tienen problemas? No, pero ella y George se mueren por leerlo. Escucha, cariño. Si tu mamá tiene tantas ganas de leer el libro, ¿por qué no solo me pide una copia? No lo sé. Quiere respetar tu privacidad o lo que sea. Deberías preguntárselo. ¡Ay, por Dios! Me encantan estos colores. Y le busquiénsalo el resto. ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¿Hola? Deja lo que sea que estás haciendo. Ahí viene ahora, Naime. No puedo. Escucha, sé lo que estás haciendo, ¿sí? Tu viaje de autodescubrimiento seguirá ahí cuando regreses a casa. Ah, sí. Húrlate, pero como decía el gran George... Uriyev, si no entiende los engranes de su máquina y cómo funcionan, el hombre nunca podrá ser libre. ¿Sí? Y sin un pene, tu vagina se convertirá en una piedra. ¿Cuántas clases, Sara? Solo ven aquí. No aceptaré un no. ¿Me colgó? Pero lo más importante ahora, ¿qué hay de una mamá de eso? ¿Qué oposición? No me malinterprete. Pero nunca he obtenido nada haciendo introspección sobre mí mismo. La mente es un terrible lugar. Todos tenemos voces en nuestra mente. ¿De qué habla este tipo? Es la misma voz que se pregunta en este momento. ¿De qué habla este tipo? Bien, pues la clave es dejar de pensar y actuar. ¿Y cómo recuperarse de un corazón roto? Te ayudará a hacerlo. Ay, amigo. Mira cómo salgo a actuar. Salud por Christine y esta rara noche de copas con las solteras y sexualmente activas. Ay, Sara. Salud. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Eso es! ¡Dos más! ¡No eres nadie aquí! ¡Nadie! ¡Vladimir te va a destruir! ¿En qué estás pensando? Un minuto. Concéntrate. Sí. ¡Vamos! ¡Todos! ¡Pónganse a trabajar! ¿Por qué dejas que te hable así? A mí le pago mucho dinero para que me hable así. ¡Qué horror! ¿Quieres enfrentarlo? No me da miedo. Por favor. No puede ser. Por favor, Ti, no te preocupes por el éxito nacional. Ya lo tendremos. Hoy en día las noticias duran minutos. O te vuelves viral o te olvidan. Así de simple. ¿Qué? Veo que tienes una idea. ¿Cuál es? Dímela. El show de George Addison. Ni siquiera lo mencionas. Hablo en serio. Oye, ¿qué te dije? Escúchame. Tenemos que llegar a los 10 más vendidos. Es un show que se transmite en todo el país. Es decir, podemos perder la oportunidad de estar en primer lugar. Además, ustedes dos tienen una relación. Sí, gracias. Pero la ironía es muy clara. Mira, no sé a qué te refieres, pero necesitamos esto. Te estás metiendo con mi familia. ¿Pero de qué hablas? Escucha, amigo. Julie y Alía son más felices que nunca. No les va a importar que les quites a George por un rato. ¿Cuál es tu problema? Amigo. No me tienes miedo, ¿verdad? Ve para allá. ¡Súbete! Eso es. Así es. Eres un niño mimado, ¿cierto? Seguro eras muy feo de niño. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡Madrio! ¡Madrio! Espera. ¿Por qué me dejaste con ese loco en el gimnasio? Terry, me tengo que ir. Oye, oye. Lo lamento. Me pasé de la raya. Lo siento. Oye, ¿habrá una fiesta de piscina en el bar Bacardi? Amigo, podemos ir y conseguirte una novia sensual. ¿Sabes que tengo que dar un seminario? ¿Por qué no vienes? No, no, no. Yo estoy bien. Muy bien. Tengo una vida amorosa muy saludable. Por favor, ¿sabes que no? ¿Y tú cómo sabes? Eres un hombre adulto que nunca se ha enamorado. Por eso lo sé. Oye, amigo. Consíguete una novia, ¿sí? Una famosa sería mucho mejor. Piensa en los titulares de los periódicos. Experto en relaciones, en ascenso, se enamora de una actriz famosa de Hollywood. Suena bien, ¿no? Hazlo. Ha sido muy valioso. No digo que no. Solo que no sé si esto es para mí. Ya veo. ¿Y por qué piensas eso? Nadie ha obtenido nada en la vida haciendo introspección sobre uno mismo. A veces tienes que dejar de pensar y actuar. Matthew Taylor. Es la persona a la que estás citando. Estás citando a Matthew Taylor. No. Número uno. Solo se puede hacer introspección sobre uno mismo. Eso significa la palabra. Decir introspección sobre uno mismo es redundante y sugiere que el señor Taylor no tiene idea de lo que habla cuando usa esa palabra. Sí, pero él... Número dos. Es un consejero de vida. Es decir, no tiene conocimientos en absoluto de psicología o relaciones humanas. Tomé su seminario el fin de semana pasado. Y cambió mi vida. Eso puede parecerte ahora, pero después te aseguro que te darás cuenta que tiraste tu dinero. ¿En serio? Sí. Sí. Deberías ir. Tal vez te ayudaría a no ser tan estirada. Ay, no, no lo puedo creer. También arruiné esto. ¡Súbete! ¿De dónde sacaste esto? ¿Recuerdas a ese luchador con el que salí o algo así y después...? No, 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 espera. Tú no tienes que preocuparte. No importa. Es tu carruaje este fin de semana. Sí, tienes razón. Esto es lo que sucederá. Iremos a tu casa, tienes 15 minutos para empacar y te llevaremos de viaje de fin de semana. No aceptaré un no por respuesta, así que ni lo intentes. No responderemos ninguna pregunta, así que no lo intentes. Mira, ten esto. Es para cuando sientas que estás demasiado tensa. De acuerdo. Lo guardaré. ¡Súbete! ¡Sí, ya voy! ¿Lista? Sí. Me encanta este luchador. ¡Dense prisa! Es lindo, ¿no? ¡Guau! ¡Está hermoso! ¡Guau! Creo que tiene prisa por entrar. ¡Guau! ¡Mírate! Estoy lista para divertirnos. Sí, pero primero tenemos que ir a hacer un poco de enriquecimiento personal. ¿De qué hablas? ¿A dónde vamos? Sí, será muy emocionante. Te aseguro que te va a encantar. Gracias, señoritas. Aquí está el hombre que todas estaban esperando. ¿En serio me trajeron a ver a este tipo? ¿Qué les pasa? ¡Disfrútate! ¡Hola! ¡Hola, señoritas! ¡Hola! Soy Matthew Taylor y les enseñaré a curar su corazón. Lo que haremos este fin de semana es conocer las estrategias para crear el tipo de amor que ustedes quieren para su vida. ¡Ay, no! No, no voy a aguantar esto. ¡Oye, no! ¡Espera! ¡Díganme! ¡Shh! ¡Que estará abierta esto! ¿Cuántos de ustedes están aquí porque les rompieron su corazón hace poco? ¡Qué original! Muy bien, háganme un favor y mantengan sus manos arriba hasta que se los pida. Si les rompieron el corazón en la última semana, bajen su mano. En el último mes, si les rompieron el corazón el último mes, bajen la mano. ¿Hace seis meses? ¿Es en serio? ¿Qué tal en los últimos dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? No quiero dejarla arriba. ¿Seis años? Déjala arriba. Señorita. 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 ¿Podría ir al micrófono? No, aquí estoy bien. ¿Cuál es su nombre? Cristin Peralta. Cristin. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han pasado seis años y medio. Sí. Muy bien, no pasa nada. No hay de qué avergonzarse. Todos sabemos lo difícil que es olvidar una relación. Cristin, ¿te puedo pedir, por favor, que pases al micrófono para que todas puedan oírte? No, no, está bien. Está bien. No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. En serio, estoy bien. Vamos, vamos. ¿Quiénes han escuchado algún dicho popular sobre cómo superar una relación? Ah, lo olvidas en la mitad del tiempo que duró. Así es, a ese dicho me refería. Que tardas la mitad del tiempo que duró en olvidarlo. ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo? ¿Quieren saber cuánto te tardas realmente? Ajá. Tardas exactamente el tiempo que tú quieras. Cristin, superar una relación te toma el tiempo que tú quieras. Sí, como si fuera tan fácil. ¿A qué te dedicas? Soy terapeuta. Entonces estás entrenada para diseccionar el pasado, para ir a lo más profundo, repasar todos los detalles, ¿no es así? Bueno, si quieres simplificarlo, claro, así es. ¡Guau! ¿Te ha funcionado eso? He escuchado tu discurso y suena increíble. ¿Quién no querría superar una ruptura de inmediato? Tú no. Las personas se apegan a su dolor. Se vuelve una historia que repasan una y otra vez. Se la cuentan a sus amigos, a su familia, hablan, 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 hablan. Y entonces sus amigos escuchan su historia. Exacto. Y la vuelven a repetir. ¿Saben por qué? Porque esta historia te recompensa. No tienes que enfrentar las cosas que tú sabes que deberías, como ir al gimnasio. Volver a sentirte vulnerable con otro hombre. O en tu caso, Christine, estar aquí y escucharme. El problema con la terapia es que una vez que entiendes el dolor, no te ayuda a dejarlo ir. No puedes obligarte a no sentir dolor. Considera que puede ser posible. No, no lo es. No es posible. No lo es. ¿Podrías considerarlo por lo menos? ¿Alguna de ustedes lo ha intentado? Sí, estoy segura de que lo han hecho miles de veces. Sé que yo lo he hecho. Despierto en la mañana y pienso, ay, creo que ya me siento mejor. Y después tengo una mala cita. Regreso a casa, veo un reality show y me pongo a llorar. ¿Por qué? No tengo idea. La mente es un completo misterio. Por eso es que hay personas muy preparadas profesionalmente, cuyo trabajo es ayudar a sanar. Las soluciones rápidas como la tuya son siempre un fraude. Ya sea una píldora, un libro o un seminario. ¡Guau! Lo siento. Cálmense, tranquilas. ¿Qué le pasa? ¿Por qué dijo eso? De hecho, estoy de acuerdo con Christine en algunas cosas, pero este seminario no es una solución rápida. Lo que haremos en los siguientes dos días es darles las herramientas para superarlo y seguir adelante. Ay, por Dios. ¿Qué fue eso? Qué vergüenza. Soné como una vieja arpía amargada. Totalmente. Pero... al estilo de Christine. ¡Claro! Sí, estuvo bien. No, lo siento mucho. Ustedes están tratando de hacer algo lindo y lo arruiné. No, no, no. Nos diste una historia para contar por muchos años. ¿Sí? Esto vale todo el precio de la entrada. Sí, porque yo pagué. ¿En serio no están molestas? ¡Claro que no! Las amigas son primero. Ajá. ¡Vámonos de aquí! No, no, no. No se pierdan el resto. Ay, pasaríamos todo el fin de semana juntas. Sí, sí. Vamos al bar. Sí, vamos al bar. No. No lo sé. Por favor. No. Vamos al bar. No, ya vamos. Vamos al bar. ¿Qué tal? No se irán, ¿verdad? Lo siento, pero esto no es para nosotras. No es un reality show. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Estaré encantado en regresarle su dinero. Quédatelo. Iremos al bar a solucionar nuestros problemas a la antigua. Así es. Sí. Iremos a beber. Sí, creo que sí entendió. Bueno, buena suerte con eso. Lamento que no se queden. Gracias. Adiós. Lamento mucho lo que pasó allá adentro. Hola. ¡Ay, qué guapo es! ¿Leyeron el libro? Sí, claro que sí. Te estoy comillando como si quisiera comerte. ¡No! Ya sé cómo somos de así. ¿Cómo te vuelve a todas las mujeres iguales? ¿Cómo te diría? Está bien, pero ¿qué piensas de Matthew Taylor? Es sensual, lo acepto, pero ese es mi punto exactamente. Si se pareciera al Dr. Phil, no tendría a miles de mujeres en sus seminarios. Sí, pero así funciona el mundo. Eso no lo hace correcto. Pero tampoco es incorrecto. Es decir, tú haces lo mismo que esas chicas te dejas llevar por las apariencias. Este es un libro sobre relaciones humanas o un calendario de trajes de baño. ¿Y a quién le importa? Ustedes no tienen remedio. ¡No! ¡Estamos celebrando! ¡Sí! Esperen, podría ser un paciente. ¿Hola? Sí. ¿Cuándo? Está tocando el claxon. Date prisa. ¡Ah, ah, ah, ah! Te quiero, cariño. Mueve tus piecitos, tortuga. Papá, tienes que conseguir una novia. ¿Disculpa? ¿Y por qué lo dices? No lo sé. Para que estén empatados. Mamá tiene a George. Deberías conocerlo. Alía, ¿por qué querría conocer a George? Es un buen tipo. Te agradaría. ¿Te llevas bien con él? Sí. Trata bien a mamá. Lo siento, ¿eso te hace sentir mal? Es complicado, cariño. Ya escuché eso antes. Te prometo que lo entenderás cuando seas mayor. Ay, por Dios, eso sí que lo he oído antes. Bien, ¿sabes qué? Podría seguir siendo niña, aunque sea un poco más, por favor. No tienes remedio, cariño. Guau. Vas corriendo. ¿Cuál es la prisa? No tengo prisa, solo... no quiero que se vaya. ¿Que se vaya? ¿Que se vaya quién? Vamos, papá. ¿Qué? Nada de vamos, papá. ¿Que se vaya quién? Oye, ¿quién es? Oye, muy bien, sigue así. Sí, tal vez te puedo enseñar un par de trucos, amigo. Alía, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, como siempre. ¿Ese es tu papá? Sí. Ah, qué bien. Hola, amigo, soy Jeff. Gusto en conocerte, Jeff. Ah, ¿no ibas a ver camisetas, papá? ¿Mm? Ah, sí, sí, claro. Eso quiero. Tu papá necesita unas camisetas. Bien. Te veré en la tienda en un par de minutos. Está bien. Fue un gusto conocerte, Jeff. ¿Mm? ¿No? ¿No? ¿Está bien? Ah, ah, disculpa. Ah, por eso. Está bien. Tee, ¿cómo conseguimos dos segmentos? Oye, no te preocupes por eso. Estamos en ascenso. Tú solo sal y no lo arruines. Gracias. Te agradezco la confianza. Esta noche en directo es una gran jugada para nosotros. Pero esta chica, Lindsay McCormick, es impredecible. Tienes que estar preparado para todo. Su programa es a nivel nacional, hermano. ¿Cómo qué, amigo? ¿Me harán una prueba de paternidad, por favor? No es broma, ¿sí? Tienes dos segmentos. Tienes que dominar en ambos, ¿sí? Demuéstrale a todos cómo se hace esto. ¿Quiénes son todos? Al poder, al público, a la audiencia, al mundo. Oye, ti, ti, ti. Está siendo paranoico. ¿Qué? Todo estará bien. Saldré a la entrevista y haré lo que mejor sé hacer. ¿Y qué pasa cuando lo hago? Nunca fallo. ¿Y qué tal si te pregunta por qué el experto en relaciones no tiene una relación? ¿Ah? ¿Ah? Ensaya tu respuesta. Y quiero una silla como esta en mi cumpleaños. Es en serio. Es como tener tres masajistas. Hola, soy Lindsay McCormick. Y esto es Esta Noche en Directo. Estamos con Matthew Taylor, autor de Cómo recuperarse de un corazón roto. Matthew. Hola, ¿cómo estás, Lindsay? Me encantó tu libro. No hay otra manera de decirlo. Pero leerlo fue como si le dieras una bofetada a las relaciones. ¿Qué escribiste en el libro? Eso. Estuve en un matrimonio de diez años que fracasó. Sí. Pero quiero decir, como escribí en el libro, que considero que el pasado no existe. En lo que me enfoco es en crear nuevas posibilidades para el futuro y así vivir en ese futuro. Tardé un tiempo en pulirlo, pero me quedó bien, ¿no? ¿En serio? Sí, así es. Yo soy el cerebro detrás del hombre, ¿me entiendes? Por cierto, Terry Jackson. Sé quién eres. Te contraté para el programa. ¿Ah, sí? ¿Sherry fue quien nos contrató? Así fue. Pero él trabaja para mí. No, qué bien. ¿Una emoción? ¡Segura! ¡Segura! Muy bien. ¿Qué me dicen ustedes? No te vi en el seminario. ¿Tú debiste decirme que vendías al seminario? Hubiera preparado todo para ti, bebé. Ya sabes, te hubiera dado pases preferenciales y lo que quisieras. Sí, me gusta hacer mi propia investigación, pero gracias. Oh, cómo digas. ¿Quiénes tuvieron una visión de alguien? No quiere decir que terminaran o no con esa persona, pero... una idea que enciende una llama... puede quemarnos. Y para que sientan este incendio, tienen que leer cómo recuperarse de un corazón roto. Nos gusta escuchar las opiniones en este programa, así que recibamos a nuestra siguiente invitada. Es una psicóloga profesional. ¡Christine Peralta, con nosotros! ¿Qué está pasando ahora? Lo mismo que pasó en el seminario. Christine, tú te especializas en amor y relación. Espera un minuto. ¿No estás de acuerdo con lo que Matthew predica? No, en absoluto. El señor Taylor y las personas como él son charlatanes, como los videntes. Tienen muy buena intuición sobre lo que le afecta a la gente, lo que quieren escuchar, lo que los hará sentir mejor sobre sí mismos, por lo menos temporalmente. ¿Y qué hay de malo con eso? Bueno, los gurús de autoayuda como tú venden un elixir mágico que supuestamente ayudará a vivir una larga vida feliz sin trabajo o sacrificio. Y eso es una estafa. Eso no es posible. Y la gente te cree solamente porque son vulnerables. ¿Qué demonios planeas? Solo lo que acaba de decir. Quiero presentar los dos lados de la discusión. No, no, no hay discusión. Nadie discutirá con nadie en este programa. Créeme. Te acabo de hacer un gran favor. No, tú créeme. Voy a hablar con tu jefe y esta no será la última vez que me veas. Puedes creerme. Verás, cuando yo fui a terapia, la conversación siempre era sobre el proceso, el camino que tienes que superar para poder seguir adelante. Pero mi libro no habla sobre cómo superar el duelo. Habla sobre crear algo nuevo. Eso es porque eres incapaz de enfrentar una difícil realidad. Bueno, te diré la verdad que conozco. Lo intenté a tu manera. Y no funcionó para mí. Entonces desarrollé mi método. ¿Deberías intentarlo como una cortesía profesional? Si estás afirmando que compartimos una profesión, estás equivocado. Mi trabajo como terapeuta es mejorar el sentido individual de bienestar, no llenar sus mentes de fantasía sobre los hombres que tendrán en su futuro. Para eso son los libros eróticos. Muy bien, y con esto terminamos el programa. Muchas gracias, Matthew Taylor y Christine Peralta. No olviden sintonizarnos mañana. ¿Y dónde está el otro tipo? No parecía muy contento. No lo está. Me dijeron que te atacara con todo. A mí no me lo advirtieron. Escucha, eso fue horrible. Pero no soy una mala persona, en serio. ¿Te puedo invitar un café? ¿Tregua? Que sea un trago. Sí, está bien. Entonces vamos por un trago. ¿Cómo es ese dicho de los romanos? Dudo mucho de ese dicho de los romanos. Eso te enseñaron en... ¿Cómo dices que se llama la universidad a la que fuiste? Qué sutil. Ciencias del deporte en Georgetown y después leyes en UCLA. Quería ser agente deportivo. Entonces eras atleta en la universidad. Y seguro tú estudiabas drama. Pues el teatro es muy terapéutico, muchas gracias. ¿Y cómo sabes que estudio drama? Mis habilidades de vidente. Tener una voz en la mente no quiere decir que seas vidente. ¿Sabes por qué esa voz en tu mente es tan negativa? Bueno, no es por una sola razón. Es que hay algunas dinámicas psicológicas personales escondidas. Está bien. ¿Y si tú pudieras controlar esa voz? No puedes controlar tu subconsciente. Eso es verdad. Pero tú eliges escucharlo cuando es bueno e ignorarlo cuando es malo. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿En serio quieres saber cómo? Sí. No hablas en serio. No, en verdad. Claro que no. No me digas que no hablo en serio. De verdad quiero saber cómo. Me serviría mucho ignorar la voz en mi mente. Eres terrible. Solo léelo. Jamás. Qué hiriente. Qué bueno. Si llego a estar muy aburrida, lo consideraré. Tienes unos ojos hermosos, ¿lo sabías? Lo siento. ¿Hola? ¿Qué diablos es esto? Un trago de disculpa. ¿Disculpa? ¿En serio? ¡Estás loco, Matthew! Qué locura. Supongo. No lo sé. ¿Debería? Me llamaron los productores de Charlando. ¿En serio? Sí. Muy en serio. Eso es bueno, ¿no? Los quieren a los dos. ¿En serio? ¿Por qué no? Te diré por qué no. Es un mensaje confuso. Tenemos una marca propia. No podemos salir a representarla con la señorita dragón quemándonos con sus palabras. Te está escuchando. ¡No me importa! Oigan, ¿ustedes irán a este programa? Es algo grande, ¿no? No iremos, gracias. Ellos no irán. ¿Por qué no? Porque no nos agradas. Espera. Él no habla en serio. Sí, es en serio. No mientas. No nos agradas. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? Espera. Hola. No, no vamos a ir. Sí, sé quién eres. ¿Por qué? Pues porque no sabemos quién es esta mujer. ¿Tú sí? ¿Tiene alguna demanda por mala praxis? Es terapeuta, ¿no, doctora? Oye, tenemos el libro más vendido del país. Sí, y ella simplemente es una mujer que escupe veneno y trata de colgarse de la fama de mi cliente. Disculpa. Nadie se está colgando de nadie. Habla por hablar. Sí, me oíste bien. ¿Por qué no le dices a esos psicólogos de pacotilla que eso no fue nada? Y que si se atreven a enfrentarme de nuevo, expondré que sacaron todas sus teorías de una galleta de la fortuna. A ver, escuchen, chicos. ¿Galletas de la fortuna? Galleta de la fortuna. ¿Sabes qué? Tus días en televisión están contados, amiga. Muy bien. Fantástico. Fantástico. No puedo creer que acabo de gastar 35 dólares en dos estúpidos tragos. Yo lo pagaré. No te atrevas. Claro que nos atrevemos. ¡Claro que nos atrevemos! ¡Quítate! ¡Suéltala! ¡Claro que nos atrevemos! Muy bien. Me voy de aquí. Entre más rápido, mejor. Eres todo un caballero. ¿Traes tu tarjeta de crédito? Te voy a pagar después, amigo. Hazme ese favor, ¿sí? Paga la cuenta. ¡No traigo! Hola. ¿Tienes todo lo que necesitaba? Sí, gracias. ¿Cómo hacer crecer tu negocio? ¡Qué estupidez! ¿En serio? Ya no te ves tan guapo, Matthew Taylor. Recupérate de esto. Sector 4, código blanco. Cambio. Hola. Es que nos conocemos. En realidad es una larga historia. Me llevaré este. Sector 6, código blanco. Cambio. Hola. Hola. Hola, Julie. Sí, tardará un poco. ¿Quieres pasar un momento? Estoy bien, gracias. Le espero. George y yo comenzamos a leer tu libro. Matthew es fantástico. Ya veo por qué tiene tanto éxito. Creo que deberías de hablar con él. Creo que ustedes... Ah, no. Estoy bien. Estoy bien, pero... Gracias. Bueno, solo quiero que sepas que siempre serás bienvenido. Gracias. Adiós. Adiós. Cuídate. Adiós, Karin. Adiós. Pórtate bien. Te quiero. Yo también. Hola, pequeña. Hola, papá. Ven, dame eso. ¿Estás lista? Necesito un favor. No. Yo te vi una mascada como la tuya. Te la regaló mi mamá. Está preciosa. Es lindo. Cierra la boca. En serio, bien hacia acá. Hola. ¿Qué tal? Bueno, creo que ya me voy. Me voy. ¿Qué tienes, amigo? ¿Qué estás haciendo? Estoy bebiendo, amigo. Estoy bebiendo. Eso hago. Beber hasta morir. Por favor, Terry. Fue televisión de calidad. Olvídalo. Tienes razón, amigo. Perdóname. Es que me siento muy triste. Oye, ¿sabes qué? Es de día. Deberías calmarte con el alcohol. Oye, al principio teníamos una misión, ¿sí? Yo te daba el balón y tú encestabas, ¿cierto? Sí, y así lo hacemos. Pero siento que te decepcioné. Terry, ¿de qué estás hablando? Me llamaron los productores de Entertainment Tonight. Muy bien. ¿Y? Quieren que vayas. Y ya sabes cómo funciona esto. Nada da más fama que la exposición. Nos llamaron de ahí y luego también nos llamó la Nación del Amor. Oye, eso es increíble. ¿Cuál es el problema? Te quieren en el show con ella. No es divertido, amigo. ¿Por qué te ríes? Muy bien. Entonces llámale y discúlpate. No es tan simple. No te contesta, ¿cierto? Y dijo que no volvería a hablar conmigo. Esa mujer no nos contestará a ninguno de los dos. Ni aunque le pague, ya lo intenté. Pensé que no contestaba tus llamadas. Le mandé un e-mail. La agregué a Facebook. Le puse me gusta a sus fotos en Instagram. También la seguí en Pinterest, en LinkedIn. Incluso fui a Starbucks a buscarla. A todas las chicas les gusta ir a Starbucks porque hay Internet gratis. Pero no estaba ahí. Ya lo intenté todo, Matthew. Ni siquiera sé dónde vive su madre. Es más, no sé si tiene familia. No sé qué más puedo hacer. ¿Crees que tenga un blog? Paciente nuevo. Comunicar, asociar y empatizar. Comunicar, asociar y empatizar. Es un buen libro. Tienes que irte. Tengo una cita. Conmigo. Yo hice la cita. Ya entiendo. Muy gracioso. Dame cinco minutos. No creo que sea buena idea. Eres terapeuta, ¿o no? Soy un paciente. Escúchame. Cinco minutos. Pagarás la sesión completa. Deja el libro. Te escucho. Terry estuvo mal. Es un tonto. Es que me protege mucho. Pero, francamente, a veces puede ser tan testarudo que... Volteate, por favor. Te pido que vayas con nosotros al show. Dame una buena razón. Te daré un millón. Porque todas esas personas miran Entertainment Tonight. Por favor, imagínate la oportunidad de ayudar a esa gente. Tus soluciones de autoayuda no ayudan en lo más mínimo a nadie. Lo que nos pagarán no es poco. Ayudar a la gente no se trata de dinero. Escucha. Saldré en televisión contigo o sin ti. Y lo que dice mi libro de autoayuda será todo lo que escucharán. ¿Por qué te interesa que yo aparezca? Las personas merecen una perspectiva balanceada. Y tú me gustas. ¿Disculpa? En serio. Disfruto charlar contigo y estar cerca de ti. Quiero hacer el programa contigo porque creo que sería bueno para nosotros y para ti. Y no puedo dejar de mirar tus ojos. ¿En serio? Si alguien me hará pedazos en Televisión Nacional quisiera que fueras tú. Di que sí. A continuación. El libro mejor vendido en todo el país y dos expertos en el tema con opiniones muy distintas. Hoy charlaremos con Matthew Taylor y Christine Peralta. Después del corte el equipo detrás del libro ¿Cómo recuperarse de un corazón roto? ¿Quieres hacer otra toma? Está bien. ¡Córtale! El mejor libro vendido en todo el país y dos expertos en el tema ¿Qué? ¿O sea que ahora es parte del equipo? Terry. ¿Y cómo le hiciste para convencerla? ¿Se acostaron? No. ¿Tumieron una noche de pasión? No, amigo. Ya basta. Mírame. Te estoy mirando ahora. Cállate, Terry. Diablos. Lo siento mucho. Es que... está muy nervioso por esta gira de entrevistas. ¿Sabes que te voy a destrozar, ¿verdad? Hazlo. Bienvenidos a Entertainment Tonight. Soy Roxy Díaz y hoy hablaremos de Matthew Taylor sobre su controversial libro. Da una perspectiva muy peligrosa si no tomas todo en consideración. ¿De qué diablos habla? Primero lo llama charlatán en televisión y ahora esto. Necesito hablar con mi cliente, ya, ya. Está bien. Eso no es realista. Ella dice que soy un fraude. Yo lo llamo modo de vida. No obtendremos resultados con... con un elixir mágico. ¡Basta! Me lo tomaré cuando tenga ganas de tomármelo. ¡Oh, por Dios! ¡Basta, Matthew! No puedes prometerle a una persona que tendrá una vida feliz. Todos vivan una vida feliz. Hoy estamos con Matthew Taylor, el autor de Cómo recuperarse de un corazón roto. Mi libro ha vendido miles de copias. Bueno, yo creo que la razón es porque eres guapo. Es la primera vez que me dicen ese cumplido. ¿Estás bien? No, no, yo lo llevo. Pruébatela. No. Te quedará perfecta. No, es horrible. No. ¿Cómo es que lograste vender ese libro? Te propongo una cosa. Vamos a leerlo juntos. ¿Te parece? Vamos. Sé que te encantará jugar 40 preguntas. ¿Lo sé? Voltea ayer. Vamos, es divertido. Admítelo, es divertido. Claro que no. Christine, eso es divertido. No me estoy divirtiendo. Ya basta. Solo dilo. Está bien, me estoy divirtiendo. Eso es. No. 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 Hola. ¿Que vaya a la ventana? ¿Por qué? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Estaba pensando que podríamos salir, no sé, a cenar. ¿Esta noche? Sí. Ponte algo lindo. ¿Vamos? De acuerdo. ¿Te ves hermosa? ¿Tú te ves ridículo? Vas a tener que ponerte uno, créeme. En serio estoy impresionada. En lo abierto que estás a un punto de vista radicalmente distinto. Eso habla de lo mucho que crece en tu metodología. Ah, ¿alguien ha estado leyendo mi libro? No. Vamos, di la verdad. Leí la introducción. ¿Y? Es terrible. Me conformo, me conformo. Está bien, aquí vamos, gracias. ¿Si quieres comer esto? Para tu información, me encantan las costillas. ¿Cómo supiste de este lugar? Una vieja amiga me trajo aquí. Una vieja novia, apuesto. Si fue una exnovia, ¿verdad? Mi ex esposa, de hecho. ¿Te rompió el corazón? Digamos que perdí la fe en el amor. No me digas que te fue infiel. No, no. Un día despertó y me dijo que estaba totalmente segura que ya no me amaba. Eso es terrible. Creo que nos dijimos esas palabras más de mil veces. Y de pronto todo desapareció. ¿Y cómo te hizo sentir? Me fue consumiendo. No comía, no dormía y no hacía nada. Hasta que un día dije, al diablo, es suficiente. No dejaré que el amor me consuma así. Es momento que tome el control. Y de ahí saqué el concepto de crear el amor que quería para mí y para mi vida. Eso. ¿No se siente bien? Eso es procesar sentimientos. Eso es la terapia. Está bien. Eso fue bueno. Me atrapaste. Ahora háblame de tu ex. Mejor no. Por favor, procesemos los sentimientos. He hablado de eso hasta el cansancio. De eso. Habla mi libro. Comamos. Está bien, con cuidado. Está deliciosa. Eso es muy sensual. Y muy lindo. Qué lindo. ¿Te gusta? Sí. Siento que es mi pequeño oasis en la ciudad. Me gustan estas luces. Ella es mi pequeña ángel. Se llama Alía. Es hermosa. Sí. Me gusta su cabello. Esta niña me ha salvado más veces de las que puedo contar. Es muy especial. ¿En qué piensas? En nada. Vamos. Tengo buena intuición. Dímelo. Nada. Kristen. ¿Qué? No creas que no noté que evitaste por completo hablar de tu ex. Es cierto. ¿Tengo que hacerlo? Estaba segura de que iba a durar por siempre. Como mis padres, que llevan 50 años. Y los que les faltan. Y lo quería mucho. Más que nada. Y estaba segura de que la mí. Pero me equivoqué. Literalmente no pude estar más equivocada. ¿Qué pasó? Seguro te lo imaginas. Lo lamento. La imagen de él y esa persona está aquí grabada en mi mente. Y ocupa mucho espacio en tu mente, ¿verdad? Y me imagino que tú eres el chico que vendrá y la hará desaparecer. ¿Quieres que lo haga? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? Tengo que ir al baño. Solo un momento. Está bien. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Allá atrás. Sí. ¿Segura estás bien? Sí. Guau. Cálmate. 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 Son seis años. Esto es bueno. Esto es bueno. Te lo mereces. Tú quieres esto. No. Sabes. No. No. ¡No! ¡Eso es un show! Te juro, Christine, que nunca olvidaré este momento. No lo harás. ¿Qué sucede? Nada. Me siento increíble. Te ves increíble. ¿Qué es tan gracioso? Nada, solo me siento... Por Dios, hueles tan bien. Hueles tan bien. Es lo primero que note de ti. Y tu abdomen. En especial tu abdomen. Mírate. Deberías estar en un comercial de ropa interior. Está bien. ¿Qué bicho te picó? Espero que tú en unos minutos. Muy bien. Oye, oye, Christine, Christine. Mírame. Sí. ¿Tomaste alguna pastilla? Sara me dio unas pildoritas. ¿Qué tipo de pildoritas? ¿Pildoritas felices? Me siento tan bien. Ay, por Dios. Pero no tan bien como me harás sentir. Mmm. 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 Han pasado seis años de celibato. Y seis años de celibato pueden hacer que una mujer se sienta como piedra. Pero no soy de piedra. Pero espero que tú sí. Muy bien. Wow. Muy bien. No sé si esta sea muy buena idea. Ay, por Dios. Eres tan fuerte. Solo sujétame muy fuerte. Tarzan, yo soy tu Jane. Está bien, oye. Oye, oye, oye. Oye. Tal vez deberías acostarte un minuto, ¿de acuerdo? No. No me voy a acostar. Me quitaré este sostén. Tranquila. Oye, oye, oye. No sé si deberíamos hacer esto ahora. Vamos. En cuanto me quite esto, empezará la diversión. ¿Kristin? ¿Kristin? ¿Matthew? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Sí. ¿Nosotros? No. Ni siquiera un poco. Dormí en el sillón. ¿Cristi tomaste algún tipo de medicamento? Mi amiga me dio unas... Por Dios. Lo arruiné, ¿cierto? Me llamaste Tarzán. Y luego imitaste a Jane. Bueno, fue sensual, no te mentiré. Estaba fuera de control, pero fue muy sensual. ¿Hay algo que debas saber? Yo no... tomo drogas o algo parecido. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No. Cuéntame sobre esto. Seguro que hay una historia fantástica detrás de él. Representa mi orgullo. Es protección. ¿Qué está protegiendo? A mí. ¿No es muy pronto? No. No lo es. ¿Por qué? Es algo importante. ¿Estás nerviosa? No. No tienes por qué estar nerviosa. Créeme, mi hija me ha estado insistiendo en que tenga novia por mucho tiempo. ¿En serio? Estará encantada de conocerte, no te preocupes. De acuerdo. Estás muy nerviosa. Mírate. Es lindo. Hola. Hola. Hola, hija. Oye, ¿no viste a Jeff hoy? Ah, se fue con sus amigos. No importa. Oye, Alia, yo... Hola, Alia, soy amiga de tu papá. Y me llamo Christine. ¿No es cierto? Los he visto juntos en televisión. ¿En serio? Oye. Vaya. Bueno, encantada de conocerte. ¿Y eres la novia de mi papá? No, no, no. En serio, si te gusta, sé su novia. Necesita una. De verdad. ¿Sabes que estoy parado aquí y escucho? Muy bien. Bueno, pensé que podríamos ir por un helado todos juntos o algo. ¿Por qué no vas a comprar helado tú? Y nosotras vamos de compras. Y me cuentas de tu papá y me encantaría saber más de Jeff. Todo se quedará entre nosotras. Muy bien. ¿Sí? Sí. Grandioso. Oigan, no entendí lo que pasó. Iremos de compras. Bueno, adiós. Adiós. Eligió una falda con estoperoles. Se le ve increíble. Espero que no sea muy corta, ¿eh? ¡No! Y que los pantalones no sean muy pegados. ¿Escuchaste? Se le ve bien. Papá, me agrada. No lo arruines. Oye, ¿sabes qué? Ya sal de mi auto. Adiós, Cristina. Adiós. Oye, oye, oye. Déjame ayudarte, ¿sí? No, yo puedo. Sé que puedes, pero... Oh, ya entiendo. Tratos de impresionar a la chica siendo todo un caballero. Sí, pero lo estás arruinando un poco, ¿o no? Está bien. Te quiero, hija. También yo. Hola, cariño. ¿Entonces ella es Julie? Sí. Es guapa. Vámonos de aquí. Alia es una jovencita fantástica y muy ingeniosa. Es verdad. Oye, gracias por portarte tan bien con ella. La has criado muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa mirada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa mirada? Creo que me estoy enamorando. Escucha, lamento lo que sucedió hace un momento. ¿Qué sucedió? ¿Te refieres a que vi a Julie? ¿O que Julie me vio? ¿Qué es esa mirada? Fue inesperado. ¿Está bien? ¿Por qué no vas a descansar? Te veré en el programa. ¿De acuerdo? Buenas noches. Adiós. ¿Qué quieres, Sam? Así que sigues molesto conmigo. Sí, muy molesto. Pero guardaste mi número en tu teléfono, así que... Nena, no me hables para restregarme en la cara que me gustas. No es por eso. Sí, claro. Ay, muñeca, ¿puedes darte prisa? Salimos al aire en 20. Sí. Eres muy lindo. Hola. Hola. ¿Todo está bien? Sí. Mathew, guarda tu número aquí. Lo siento. ¿Están juntos? No, para nada. Solo es en el programa. Porque debatimos filosofías. Bien, hoy estamos con Matthew Taylor, autor de ¿Cómo recuperarse de un corazón roto? Y Nina les dice que salgan a comprar este libro. ¿No lo creen, Nación del Amor? Adoramos este libro. Pero, Matthew, nuestra siguiente invitada tiene mucho que decirte. Por favor, reciban a la psicóloga clínica, doctora Christine Peralta. ¡Adelante, por favor! Pasa. Eso es. Bienvenida, Christine. A la Nación del Amor. Muchas gracias por invitarme. A ti. Gracias por venir. Y dinos, ¿tú estás en desacuerdo con Matthew? Así es, Nina. Porque el señor Taylor... Se alimenta de las mujeres débiles de mente. Les dice lo que quieren escuchar para que se expongan y... Bueno, cuando es momento de ir más allá, no puede demostrar lo que expone. ¿Estás hablando de su libro o de algo más personal? Creo que para personas como Peralta es un error... Disculpa, ¿personas como yo? ¿Quieres decir mujeres que confían en ti? ¿A quienes haces sentir especiales? Y hablo sobre el libro. Parece que tus palabras son lo más reconfortante del mundo. Y después toda tu actitud de seguridad y comprensión. Nina, déjame preguntarte algo. Y es también para las mujeres en tu audiencia. Claro. ¿Cómo es que un experto en relaciones no tiene una relación estable? Ahí lo tienen. Parece que se fue a la yugular, pero Matthew, tengo que decirte que mi amiga tiene razón. Bueno, en mi libro lo que les pido es que se concentren en el pasado. Lo siento, eso está en el libro. En el capítulo de Aún no he superado a mi exesposa, quien se despertó un día y me dijo que ya no me amaba, aún no llego a eso. ¡Uh, esto se pone mejor de lo que creí! Esta mujer es tan... ¿Sigues enamorado de tu exesposa? Bueno, no lo vi venir, Nina. Y la respuesta es... Que cuando mi exesposa se despertó un día después de diez años de matrimonio y me dijo que ya no me amaba, decidí que necesitaba una nueva definición de amor. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento. Es compromiso. ¿Una píldora para ser felices? Verás, Nina, escogemos... A las personas por quienes son y quienes no son. Y hacemos una elección todos los días en que estamos juntos. Así que, sí, señorita Peralta, amo a mi exesposa. No creo que jamás la deje de amar. Pero, no es a la mujer a la que escojo darle mi amor. Así que creo que debemos pensar que el amor solo sucede y que solamente somos pasajeros en su eterno viaje. Honestamente creo que somos lo que elegimos. Así es como terminamos en la Nación del Amor. Bueno, quiero agradecerle a Matthew Taylor y a la doctora Christine Peralta por venir al programa y tener esta apasionada discusión sobre el libro. Y a todos en la audiencia, a todos en el estudio, se irán con su copia de Cómo recuperarse de un corazón roto. Y eso es todo por hoy. Y recuerden que vivimos en una Nación del Amor. Muchas gracias por venir. Sin serio, quería agradecer. Me encantó el programa. Aquí tienes. Gracias. Te veo en un momento. Matthew, hermano, te tengo noticias estupendas. Estupendas. Ven, hermano. Tenemos que hablar. Oye, ¿puedes concentrarte? Te lo juro, no vas a creer lo que acaba de pasar. ¿Te quito el micrófono? Aquí tienes. Gracias. Sé que te acostaste con ella. Su micrófono sigue conectado. No lo niegues. Si lo apagas, te rompo los dedos. ¿Qué es lo que sucede? Yo sé que lo hicieron. Sí, dame las noticias. Primero que nada, debo decir que debí tenerte más fe. Porque después de lo que sucedió en esta noche en directo, vi que planeabas algo, pero no sabía cómo la ibas a convencer de que hiciera el show con nosotros, hermano. Pero lo lograste y sacó humo y te siguió como un perrito faldero. Eres una mente maestra, mi hermano. Y para cerrar con broche de oro. ¿Por qué cerraste con broche de oro? Le diste su merecido. La hiciste quedar en ridículo. ¿Eso qué significa? Que tú ganaste. Nos acaban de llamar del show de Jason Kennedy. ¿Qué? Sí, te dije que estaba trabajando para ti. ¿Qué haremos con ella? Perdóname, ¿qué haremos con ella? ¿De qué hablas, amigo? Ella ya no es nuestro problema. A ti no lo sé, amigo. Exactamente, ¿qué le dirás? Tengo que hablar con ella, ti. Tengo que hacerlo. ¿Es en serio? ¿Nacio? Disculpa. Oh, oh, oh. ¿Qué diablos fue eso? Oh, tu micrófono sigue encendido. Espera. Escucho. Así es. Voy a arruinar su seminario en Internet. Y cuando termine con él, deseará no haberte conocido. Yo te voy a defender. Creo que es Matthew. No hagas nada. Nada. No me moveré. ¡Kristin! ¡Kristin! ¡Kristin, abre! Sé que estás en casa. No me iré hasta que hables conmigo, Kristin. Amigo, ¿no has pensado que tal vez no esté en casa? ¡Kristin! 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 ¡Basta! Deja de gritar, Kristin. ¡Kristin, por favor! Sé que estás ahí. ¡Ábreme! Es mi vecino. ¡Ay, Dios! Darryl. Hola. ¿Le puedes decir que no voy a venir a casa esta noche? Bien. Dice que no va a venir a casa hoy. Estás perdiendo el tiempo. ¿Dónde está? No quiere hablar contigo. Vete a casa. Escucha, sé que está ahí. ¡Kristin! ¡Kristin! Por favor, vete, Matthew. Escucha, puedo explicarte. No vas a explicarnos nada, ¿sí? Estúpido, experto en estupideces, bueno para nada. No sé quién te crees que eres. ¡Kristin, por favor! Ya sé, ya sé. No es lo que creo. Estoy segura de que hay una gran razón por la que me mentiste por un mes y luego me descartaste cuando algo mejor apareció. Nunca te mentí. Entonces, todo lo que dijiste sobre balancear la gira, ¿no fue mentira? Es verdad lo que te dije. En verdad, quería que estuvieras conmigo de gira. Adiós, Matthew. Estoy de acuerdo. Hasta la vista. Vete ya. No te dejaré ir. No te voy a perder por esto. Me usaste. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que el pasado no existe y que siga adelante? No soy como tú, Matthew. Tu amor ya no vive aquí, amigo. Hola. Espera un minuto, ¿qué? Bien, calma, calma, Julie, calma. No está conmigo. ¿Dónde está George? Está bien, voy para allá. Voy por ti. Dime, ¿dónde podría estar? Por ahí. Oye, Julie, calma, calma. Espera, yo iré por allá y tú por acá, ¿sí? ¿Verdad, pero no? Sí. Mejor, por ahí. ¿Verdad, por ahí? Sí. Te voy por acá. ¿Qué? Mejor, por ahí. ¿Qué? No, 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 no. ¿Me vas a asesinar? Creo que tu mamá lo hará por mí. No importa. ¿Qué pasó? No vino. Tal vez algo lo retrasó. No. Estaba aquí, pero no vino a verme. Todo era una broma para él. Mírate. Eres hermosa, inteligente y muy dulce. Alía. El amor es lo más hermoso que puedes experimentar en este mundo. Y si tuviste la suerte de sentir esto por alguien, nadie puede arrebatártelo. Es algo muy especial solo para ti. Y te prometo que un día, un día conocerás a alguien que te ame tanto como tú lo ames a él. Y cuando eso pase, será algo mágico. Lo sé, papá. ¿En serio? Ajá. Pero me duele. Y siento horrible. Así que creo que seguiré llorando hasta que deje de doler. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. ¡Suscríbete! Escucha, sé que estás molesta, pero no puedes estar así por siempre. No estoy molesta contigo, sino agradecida. ¿Agradecida? Lo leí. De inicio a fin. Y ¿sabes qué? Tienes razón. La única forma de sanar es aprender a aceptar que el pasado no existe. Y ahí llegué contigo. Estoy lista para crear mi futuro y sé lo que quiero. Y no es esto. No importa lo mucho que nos deseemos. Somos muy diferentes. Y la química no es suficiente. No siento, Matthew. Pero tengo mi agenda llena el día de hoy. Aunque no lo creas. No sé. No sé. No sé. Oh, hola. Matthew Taylor. Sí, lo sé. Soy George. Lo sé. Me da gusto conocerte. Alía habla muy bien de ti. No tan bien como habla de su papá. Pasa, amigo. ¿Quién tocó? Papá. Hola, Julie. Hola, cariño. Qué agradable sorpresa. Tu casa se ve increíble. Es obra de George. Tiene buen gusto. Me avergüenza. Le gusta la carne. Es agradable. Hacen una buena pareja. Gracias. A George le agradas. Estoy feliz de que por fin podamos ser amigos. Sí. Julie. Nunca me amaste tanto como yo te amé, ¿verdad? En verdad quería hacerlo. Lo siento. No, está bien. Está bien. Creo... Creo que encontré a alguien que sí lo hace. Nos vemos. Adiós. Debo reconocer que me ayudaste mucho con esto. ¿Cuál es el costo? ¿Costo? Solo estoy ayudando a un amigo en este canal. Entonces, el hecho de que estés aquí hoy no tiene nada que ver conmigo. Ah, una mera coincidencia. ¿Crees que te voy a creer? No sé que estés dispuesto a creer. Sé que te gustó. Admitelo. Salimos al aire en cinco, cuatro, tres, dos. Bienvenidos de nuevo. Mi siguiente invitado es un autor y experto en relaciones, Matthew Taylor, cuyo libro, Cómo recuperarse de un corazón roto, es para todos los que les ha costado trabajo recuperarse después de terminar una relación. Gusto en verte, amigo. Gracias por invitarme, Jason. Tengo curiosidad. ¿Qué esperas que la gente se lleve después de leer tu libro? ¿Qué hay si te dijera? Que no tienes que soportar. Por eso es que el libro está triunfando. Es honesto. Ve cómo conectar con las personas. Te diría que quiero saber cómo es que tu libro cumple todas esas promesas. Bueno, pero entonces leí el libro y lo entendí, en especial cuando habla sobre el pasado. No me mires a mí, es tu chico. Y sobre aprender, hacer las paces con él. Pero tú no hablas de eso. Tú dices que el pasado no existe. Pero eso es verdad, Jason. Es decir, es una gran idea en principio. Pero pretender que el pasado no existe, no es lo mismo que superarlo. Pero creo que no leí eso en el libro. Es porque no lo escribí ahí, Jason. Aún no lo sabía cuando escribí este libro. Creo que por fin hablo desde mi corazón. No, no. Aunque creas que ya hayas superado el pasado, no significa que el pasado haya terminado contigo. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? Que soy una mentira. Lo siento, lo siento. No debí haberme reído. Ustedes... Ustedes son increíbles. ¿Eso crees? ¿Cómo superar un corazón roto? No me ayudó a superar a mi exesposa. ¿Qué lo hizo? La verdad, no la superé. No en realidad. Solo creé una filosofía para no sentirme herido. Necesito que paren. Tranquilo, no pasa nada. ¿Estás loco? Es televisión en vivo. No puedes entrar al aire. No entiendes, Terry. Lo más gracioso es que creo que no me di cuenta de lo que hacía hasta que conocí a la chica de mis sueños. Y sentí cosas que nunca había sentido. Normalmente pido la carne en término medio, porque es ahí donde están todos los nutrientes. Porque si la cosa es demasiado, tienes una nariz hermosa. Tenía que decirlo. No, me gusta mi nariz. Es hermosa y eso fue raro, lo siento. Gracias. Ah, sí, de nada. ¿Quién es esta persona tan especial? Christine Peralta. ¿Eres tú? ¿Podría regresar dos canales? No, 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 no tienes que... Es la terapeuta a la que no le gusta mucho tu libro, ¿cierto? Tenía miedo. Ahora lo sé. Pero lo que no sabía... era cómo entregarle mi amor. ¿Qué estás haciendo? Espera. Tiene que verme. Si no hubiera sabido... ¡Ay, Dios mío! Tal vez estaría... en este momento con ella. Bueno, fue un gusto conocerte. No, 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 no te vayas. Es que nosotros no estamos juntos. Ese tipo está en Televisión Nacional declarándote su amor. Sí, lo entiendo, pero... Oye, amiga, ¿estás en televisión? ¡Ay, por Dios, es ella! Jason, puedo hablar. Por favor, haz lo que tengas que hacer. Por favor, ¿podrían hacer algo? ¿Podrían mandar a comerciales? Antes de que la gente empiece a anunciarlo, Ruido. Cristin. Lo siento. Lo siento. Oye, sube el volumen. Nada sucedió como lo planeé. Nunca creí que llegaras a mi vida. ¡Guadio, no te pongas a llorar en televisión! ¡Que te calles! ¡Aguántate! Y hasta después de tenerte en mi vida... ya no puedo imaginarla sin ti. No honré el amor que sentías por mí porque nunca lo había experimentado. No sabía que se sentía ser amado. Creo que está enamorado de ti. La cuenta, por favor. Te agradezco que hayas sido tan abierto. Gracias. Regresaremos con el sorprendente Matthew Taylor. Muchas gracias. Gracias. Tranquilo. Y se llevará un paquete a mitad de precio. Llame ahora. No pierda la oportunidad de tener el suyo en casa. No se arrepentirá. Hola. ¡Matthew Taylor! Espera un minuto. ¿Qué dijiste? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde? Bien, gracias. ¿Qué diablos pasó, hermano? Sí, lo siento. Si no sales allá y arreglas esto, todo el trabajo que hemos hecho se irá a la basura. La amo. ¿Qué? ¿En serio? ¿A ella? ¿A ella? No puedo dejarla ir de mi vida. Sé que esto significa mucho para ti. Pero mírame. Ti, mírame. He estado muerto por dentro por mucho tiempo. ¿No se irá, cierto? Dale un minuto. No le voy a dar nada. Solo un minuto. Supongo que diremos adiós al primer lugar de los más vendidos. Si en verdad quieres que regrese al estudio y dígalo... Es muy amable de tu parte, pero tienes que hacer lo mejor para ti. Y no sería tu amigo si me interpusieran tu camino. Soy tu amigo y permanezco hasta el final. Parece que se va. Alex, estás enloqueciendo. Tengo ataques de ansiedad. Muy bien, muy bien, muy bien. Dale un minuto. Dale. Espera, 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 espera. No te puedes ir. Ti, te puedes encargar. Sí, ve. Gracias. No, 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 no. Esto es inaceptable. Entramos al aire en 30 segundos. Baja la voz. Llamaré a seguridad. No vas a llamar a nadie. Disculpa, déjame hacer mi trabajo. Yo solo te alejas o te meto estos libros en el trasero. Gary, ¿sabe si Jeff Goldblum está disponible? Estoy impresionada. Gracias. Gracias. ¿Con él? Por supuesto. Esa estuvo buena. ¿Quieres ir por un trago? Tal vez. Me mintió. Y me usó para salir en su maldito programa para promover su estúpido libro. Parece que está asustado de volverse a enamorar. Suena sincero sobre eso. Deberían hablar sobre eso. Escucha, no quiero estar con él. Ya olvidé a Matthew Taylor. Sube al auto. Christine, espera. ¿Por qué corres al auto? Solo llévame a casa, Glenn. Está bien, sube. Espera, Christine, Christine. Solo espera, déjame hablar contigo. Escúchame, por favor. ¿Es él? Maneja, Glenn, por favor. No, no. No, no muevas el auto. Detén el auto, por favor. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Sarah me lo dijo. ¿Tu amiga? Sí, maneja, por favor. Vámonos. No sé si me siento cómodo con esto. Cállate, Glenn, por favor. Me equivoqué, Christine, ¿sí? No sabía qué hacer. Creo que ustedes deberían hablar de esto. Por favor, vámonos, Glenn. Sí. Tengo ataques de enciedad. Christine, por favor. Cállate, Glenn, y vámonos. Rápido. Bien. No en reversa, Glenn. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No me voy a arrollar! Se va a quitar si avanza. Solo avanza, Glenn. ¡Cállate y acelera! Solo quiero que hablemos, por favor. ¡Avanza, Glenn! ¡Por favor, cállate y avanza! ¡Está bien! ¡Pero entonces me voy a arrollar! ¡Avanza, Glenn! ¡De acuerdo! Matthew, quítate del camino. No me moveré. ¿Quieres que avance? ¡Avanzaré! ¡Matthew, quítate del camino! ¡Oh, por Dios, que no muera! ¡Quítate del camino! ¡Matthew! ¡Ay, por Dios! ¿Estás muerto? ¡Matthew! ¡Matthew! ¿Estás loco? ¿Qué quieres? Christine, Christine, solo... Escúchame, por favor. Tenías razón. No puedes crear un futuro sin completar el pasado. Pretender que lo mío con Julie no sucedió no funciona. Y sí, eres la única persona en mi vida que me ha amado tanto como yo. Y... Sé que piensas que traté de jugar contigo. Y yo lo lamento tanto. Nunca te volveré a herir. Eres lo más importante para mí. Te necesito. Christine, te amo. ¿Me amas? Sí. ¿En serio? Sí. Sí. ¿En serio, en serio? ¿En serio? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Bienvenidos al show de George Addison. Mis siguientes invitados son una pareja de esposos coautores de uno de los libros más vendidos, El Beso Eterno. Cómo sentir que siempre es la primera vez. Y son la pareja de autoayuda, más bien parecida del planeta. Un aplauso para darles la bienvenida a Matthew y Christine Taylor. Gracias por invitarnos, George. Hay una historia muy interesante sobre lo que hicieron en su luna de miel. George, digamos que fuimos productivos. Fuimos muy productivos y escribimos. Me encanta su química. Se complementan a la perfección. Los adoro. Los adoro. Es una aparición muy importante. ¿Cómo lo lograste? Honestamente, todo lo hizo Matthew. Oye, gracias por invitarme. Nunca había sido parte de un equipo de trabajo. ¿Por qué siempre estás detrás de cámaras diciéndoles a todos lo que deben hacer? Oye, tenemos otro seminario de relaciones en San Diego. Es el fin de semana. ¿Te interesa venir? Porque a mí me gustaría. ¿Quieres que pase el fin de semana contigo? En el seminario de relaciones. Buen clima, personas, playa, milicia. Oye, claro. ¿Milicia? Comenzamos hablando de nuestro primer beso, ¿no? Sí, y cómo no podíamos negar nuestra conexión, nuestra atracción por el otro. Conectamos de inmediato. Y comenzó la lluvia de ideas, George. Así que... Ella hacía lluvia de ideas. Yo intentaba concentrarme. Es verdad. Yo soy la que tenía... Es verdad.